Amén, bueno vamos a orar, Señor gracias por esa noche, gracias por el privilegio que tenemos y hoy Señor no hay una cortina, no hay un velo que nos separa pero hoy Señor podemos entrar a tu presencia con la libertad completa Señor que nos ha dado Señor por medio de la sangre del Cordero cuando Jesucristo en Pascua dio su vida para que nosotros somos redimidos Señor del pago de muerte hoy Señor somos vivos en Cristo Jesús, hoy nos hiciste libres Señor hoy Señor no somos esclavos, somos Señor amigos y son Señor tu esposa Señor para servirte Señor, para honrarte Señor, para estar conectado Señor, uno Señor contigo por lo que tú quieres hacer en ese tiempo, gracias que nosotros hoy en día reinamos reinamos Señor contigo, reinamos juntos Señor para poder completar tu propósito en ese tiempo gracias Señor por lo que viene para hacer Señor, gracias por lo que va a suceder en esta noche hoy Señor venimos con una expectativa Señor que tú vas a administrar a nuestra vida pero hoy en este momento queremos dejar todos nuestros pensamientos, todo lo que tenemos venimos simplemente para adorarte Señor, para traer nuestra ofrenda a tus pies para hacer este aroma Señor de fragancia Señor que trae placer a ti Señor venimos para complacer a ti Señor, no para el hombre, no venimos Señor para que el hombre sea honrado y glorificado Señor, hoy venimos para honrar el que es Rey de Reyes el que es Señor de Señores y hoy Señor venimos para exaltar el nombre que está sobre todos los nombres hoy declaro este nombre sobre la ciudad de San Rafael hoy declaramos este nombre sobre la ciudad de Aldiar Señor hoy declaramos este nombre Señor sobre la vida Señor de lo que está en Malargue Señor que viene, lo que está en Córdoba Señor, todo el país de Argentina Señor está bajo tu gloria Señor, bajo Señor esta autoridad que sobrepasa Señor toda autoridad Señor, gracias por el presidente Macri Señor pero sabemos Señor tú tienes una autoridad que sobrepasa todo Señor y hoy Señor venimos para declarar Señor que tú eres Señor digno, 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 digno Señor activamos Señor lo que está dentro de nosotros en esta noche para traerte Señor la honra, para traerte Señor de esta gloria Señor que tú mereces Señor en este día Señor, gracias, gracias, gracias te amamos, te amamos, te amamos, te amamos y subimos en esta noche en adoración subimos Señor para buscar y ver los diseños abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento hoy Señor, hoy Señor Espíritu Santo haga lo que tiene que ser en nosotros toma lugar, toma lugar, toma lugar oh, fuego, 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 fuego de Dios gracias Señor, gracias levanta, levanta tu voz comienza a adorarle de tu corazón te amamos, oh, fuego, 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 fuego Fuego, fuego, ah, fuego, fuego santo Fuego de Dios aquí Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego santo Fuego de Dios aquí Oh, levanta tu voz y tu corazón al rey Oh, fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego de Dios aquí, aquí, aquí Fuego de Dios Que se escuche tu voz en adoración Oh, te adoramos, te exaltamos Rey de Gloria Oh, fuego, fuego, fuego Ah, fuego, fuego, fuego Ah, fuego, fuego, fuego Ah, fuego de Dios aquí, aquí Oh, fuego, fuego, fuego Ah, 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 fuego, fuego Ah, fuego, fuego, fuego Ah, fuego, fuego, fuego y declaramos esta noche vamos y y y y jesús jesús de todo poderoso es tu nombre Todopoderoso es tu nombre Jesús Jesús Todopoderoso es tu nombre Todopoderoso es tu nombre Jesús Jesús Todopoderoso es tu nombre Todopoderoso es tu nombre Jesús Todopoderoso es tu nombre Todopoderoso es tu nombre Oh 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 Jesús, Jesús, todo poderoso es tu nombre, todo poderoso es tu nombre Jesús, todo poderoso es tu nombre, todo poderoso es tu nombre Fuego arde en mí Fuego arde, gloria, majestad y poder estremece este lugar 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 Estremece este lugar Gloria, majestad y poder estremece este lugar Poder y gloria Poder y gloria Poder y gloria Estremece Poder y gloria Poder y gloria Estremece Y gloria Y gloria Jesús, Jesús, todo poderoso es tu nombre Todopoderoso es tu nombre Ah, Jesús, ah, declaralo, todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Exaltado Jesús, magnificado Jesús, todopoderoso es tu nombre Todopoderoso va a Jesús, a Jesús Todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Ah, Jesús, Jesús, ah, todo poderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Jesús, Jesús, todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Vamos, levante tu voz Todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Jesús, ah, Jesús, ah, todo poderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Jesús, ah, Jesús, todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Yeah, ah, exaltamos tu nombre, ah, todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre Jesús 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 Majestad y poder Estremece este lugar Gloria, gloria Oh, majestad, majestad y poder Estremece este lugar Estremece, estremece, estremece Estremece, estremece, estremece Este lugar Estremece, estremece, estremece este lugar Ah, 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 ah Cristo, estremece cada corazón Estremece, estremece Estremece, estremece Estremece, estremece Este lugar Ah, 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 ah Estremece cada corazón Cada corazón Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah Cada corazón Estremece, estremece Estremece, estremece Estremece, estremece Exaltado eres aquí Cristo, Cristo Exaltado eres Oh, vamos Cristo, Cristo Exaltado eres Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cristo, Cristo Exaltado Exaltado You are exalted in this place Ah, 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 ah Ah, 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 ah Exaltado No pierdo Ni un minuto más En tu presencia estoy Y yo voy a adorar Besar tu rostro En adoración Darte la gloria Darte la gloria Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh De nuestros corazones Tú conoces la condición Y cuando entramos Tuviste nuestro corazón Estremece este lugar Estremecela con tu voz Estremece con tu voz Todo nuestro ser Rendimos todo Señor Rendimos los pensamientos Rendimos los sentimientos Rendimos todo adelante de ti Tú eres digno Señor De recibir toda la gloria Toda la reverencia Toda la reverencia Más que un presidente Más que un rey de la tierra Toda la reverencia para ti Toda nuestra atención Es para ti Santo y digno Aleluya Que como tú en la tierra Oh Señor Hermoso y inigualable Es tu valor Y nada en este mundo Saciará Jesús Tu copa no se secará Jesús Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará Tu presencia Es el cielo Para mí Amando tu alma Tesoro de mi alma Y corazón Me das tu gracia Aunque debes hoy Tú eres mi rey De mis errores Eres rey en todo De mi futuro Eres igual al hoy Tu presencia Es el cielo Para mí Y cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Y mientras tenga vida Esperaré Cuando cara a cara Te veré Nada en este mundo Nada en este mundo Saciará Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará Nada lo esté en el mar Jesús tu copa no se secará Jesús tu copa no se secará Y cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Oh Cristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tu presencia es el cielo para mí Levanta tu voz, levanta tu voz, levántala, levántala Que se escuche tu voz, que se escuche tu voz esta noche Que cuando nací fue para tu placer Y es bello saber que cuando abro mi boca Tú sientes placer, tú sientes placer Y es bello saber que cuando nos creaste Fue para tu placer, fue para tu placer Y es bello saber que toda la creación A ti te da placer, a ti te da placer Bésame, bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar, que me estés escuchando Que disfrutes mi adorar, que disfrutes mi adorar Bésame, bésame con besos de tu boca Adorale, bésame con besos de tu boca Quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar, que disfrutes mi adorar Que disfrutes mi 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 adorar, que disfrutes mi adorar, que disfrutes mi adorar Que disfrutes mi adorar, que disfrutes mi adorar, que disfrutes mi adorar Oh, disfruta mi adoración Llevamos cautivos, Señor Oh, disfruta mi adoración Toda distracción Oh, disfruta mi adoración Todo aquello que me quiere quitar De darte lo que te mereces Oh, disfruta mi adoración Bésame con besos de tu boca Quiero estar Te quiero adorar Que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Santo, santo Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Nos alineamos Que disfrutes mi adoración Todo el cuerpo alineado Que disfrutes mi adoración 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 Soltamos, Señor Solo tú puedes poner un cántico nuevo en nosotros Flúe, 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 flúe Flúe, flúe, flúe Vamos y ya la la fluye 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 Ah, fluye, 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 ah, 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 fluye, vamos, fluye, fluye, la, 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 fluye, la, 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 la. Ya, 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 ya Fluye, levanta tu voz, vamos Venimos a adorar Levanta, levanta, levanta Na, 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 na Levanta tu voz, vamos La, na, na Venimos a adorar La voz de muchas aguas Oh, que fluya el río que hay en ti Déjalo fluir Que nada te distraiga, vamos Santo es tu Señor Que vivimos adorando a tu nombre santo Adorando a tu nombre santo Que vivimos adorando a tu nombre santo Adorando a tu nombre santo Papá, sabemos que tenemos acceso libre a tu presión Nos sentamos en tu regazo Y desde ahí adoramos Desde tu regazo Desde tu regazo Yeah 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 Adorando a tu nombre santo Adorando a tu nombre santo Adorando a tu nombre santo Jesús Vinimos a exaltar tu nombre santo Exaltar tu nombre santo Exaltar tu nombre santo Oh, Jesús Oh, Jesús En el nombre santo Amén. 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 Hay algo que el fuego necesita. Y para que un fuego realmente sea bien encendido necesita leña. y somos esta leña en esta noche y somos la leña que Dios está poniendo en el fuego y hoy estaba leyendo en el libro de Corintios y hablando de y todo está probado por el fuego todo está probado por el fuego y vamos a seguir vamos a adorar un poquito más pero Él quiere que pongas aprueba lo que está adentro dejar que el fuego consume lo que está en ese sacrificio porque lo que va a permanecer es lo que el oro que Dios quiere sacar de nuestras vidas en esa noche lo que va a permanecer es algo precioso y a veces no aguantamos la presión del fuego el calor del fuego porque estamos apurados pero esta noche no estamos apurados no hay otra cosa para hacer así estamos aquí para que el Señor termina la buena obra porque Él es fiel de completar todo así mantenemos en esta actitud de adoración y si hay algo en tu vida que está diciendo Señor yo necesito que me cambias necesito en este aire de mi vida necesito que tú hagas un milagro y este es el momento para entregar este este esta leña para que Él pueda consumir todo lo que está adentro porque lo que va a terminar saliendo en esta noche es el oro el oro amén mantenemos en esta actitud de adoración Señor yo oro por mis hermanos el cuerpo que hermoso saber Señor que en esta noche venimos para hacer Señor algo que que otras a veces no reconocen pero venir en unidad y y completar Señor parte de lo que tú querías hacer en esta noche somos la leña toma este sacrificio haga lo que tiene que hacer en mi vida Señor yo soy el sacrificio en esta noche tú lo hiciste tú fuiste el sacrificio pero hoy Señor yo soy el sacrificio sobre este altar yo soy Señor yo entrego todo lo que yo tengo entrego todo lo que yo soy para que tú haga tu voluntad en mí no mi voluntad pero tu voluntad papá haga tu voluntad en mí haga lo que quieres hacer en mi vida tuyo soy tuyo soy Señor Padre nuestro Padre nuestro del cielo tu nombre santo es que tu reino venga pronto y tu voluntad y tu voluntad y tu voluntad aquí como él el cielo trae el cielo aquí aquí como él el cielo trae el cielo Padre nuestro el cielo el cielo tu nombre tu nombre santo es que tu reino venga pronto y tu voluntad y tu voluntad también también aquí como él el cielo el cielo trae el cielo oh oh aquí como él el cielo el cielo trae el cielo tuyo es su reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre ameno tuyo es su reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre ameno tuyo es el reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre ameno tuyo es el reino tuyo el poder tuya es la gloria por siempre ameno 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 tuyo tuyo es el reino tuyo es el poder tuya la gloria ameno tuya es la gloria ameno tuyo es el reino tuyo es el poder tuya la gloria tuya es la gloria tuya es la gloria tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria tuya es la gloria por siempre por siempre tuyo es el reino tuya es la gloria tuya es la gloria por siempre ameno tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es el poder es la gloria, por siempre, tuyo es el reino, tuyo es el poder, póngase de pies, tuya es la gloria, por siempre, tuyo es el reino, tuya es la gloria, levante su voz, tuya es poder, por siempre, por siempre, por siempre Padre, declaramos tu gloria, declaramos tu poder, declaramos tu presencia, tu reino, tu reino, tu trono, está Señor en nosotros, tu trono, tu trono, tu trono, tu trono, tu trono, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre, amé, oh, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por siempre, amé, oh, amé. Adoramos tu presencia, adoramos tu presencia, no adoramos el altar, no adoramos el ministerio, no adoramos nada de eso, no adoramos Señor, adoramos tu presencia. levante, 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 vamos, levante, levante, adoramos tu presencia, Adoramos tu presencia Fluye, vamos, fluye Fluye, levanta tu voz Levante, levanta, levanta Oh, 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 sin temor, amo, sin temor Oh, oh, sin temor, amo, sin temor Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Tu presencia, tu presencia, tu presencia Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Oh, oh, tu presencia Tú es el poder Oh, 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 yeah Padre, te damos gracias, porque tú nos permites entrar en tu presencia, poder sentarnos en tu regazo y adorarte, Señor. Somos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Paren la música, gracias, Señor. Levante su voz, vamos. Gracias, Padre. Gracias. 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 Nuestra lengua no está atada, nuestros pies no están atados, nuestras manos no están atadas. Estamos totalmente libres, libres. Yo declaro esa libertad en esta noche. Toda confusión no aguanta el peso de la gloria. No aguanta. Somos más que uno, somos más que dos. Levante su voz, levante su voz, levante su voz, levante su voz, con la autoridad que Él nos ha puesto dentro nuestro, levante su voz. Más que en una cancha de fútbol, más que en una cancha de fútbol. Levante su voz, porque aquí hay un Señor solamente, aquí hay solamente un rey y aquí hay solamente un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo no está dividido por miembros. El cuerpo de Cristo está unido por miembros. Por lo tanto, si tú eres oreja, funciona como oreja. Si tú eres pie, funciona como pie. Yo no sé cuál es tu lugar en el cuerpo, pero activalo ahora. Comienza a moverte de acuerdo a ese llamado en esa noche, en este momento. Porque viene la palabra en camino, la palabra corre, la palabra corre, la palabra corre. Y yo apunto a los corazones, porque esta palabra está lista para ser enviada como saeta a lo blanco de tu corazón. Y esta noche tu corazón se lleva la palabra. Y donde tú vas, llevas la palabra, llevas la vida, llevas la licencia de Cristo. Santo, esa palabra viene en camino, está aquí. Santo eres tú Señor, glorificamos tu nombre. Te declaramos eres tú el rey completamente, nunca lo has dejado de ser. Una corona de espinas no te hizo rey, ya llevabas la corona antes. Gracias por el reinado establecido en este lugar, por el reinado establecido. Que todo aquello que se quiera levantar, que estupidez Señor, como si pudiera vencerte. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Está vigente y garantiza la victoria. Olvídate de tu necesidad. Busca el reino de Dios primero y su justicia. Y lo demás será añadido. Esta noche será añadido. Todo lo que sea desalineado, se alinea. Todo, 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 todo camino torcido ahora se endereza. Toda piedra en el camino la pateamos, la quitamos. Declaramos que todo vaya Señor. Se comienza a llamar y quedamos todos totalmente listos y alineados. Para recibir tu voz, tu palabra, tu poder. Te damos toda la atención a ti. Porque tú eres el único digno de recibir todo lo que te queremos dar. Y como los magos vinieron, esos sabios, mejor dicho, vinieron a ti. Y te dejaron oro, te dejaron incienso Señor. Te dejaron todo lo mejor. Así estamos dispuestos a dejarte lo mejor de nuestro corazón. Lo mejor de nosotros. No venir y traer cualquier cosa. Traemos lo mejor. No te traemos los problemas. No te traemos las circunstancias negativas. Te traemos lo mejor. Vinimos de Alvear para traerte lo mejor. Vinimos de Córdoba para traerte lo mejor. Vinimos de otros lugares, Señor de Malarue, para traerte lo mejor. Vinimos de aquí para traerte lo mejor. Aún el que trajeron porque tenía que venir, Señor, Tú lo trajiste. Yeah, 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 yeah. Yahweh 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 Na 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 Yeah Yeah Yahweh 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 es el león De la tribu de Judá El que ruge es el león De la tribu de Judá No tenemos la lengua Santo gracias Conozco la libertad Conozco la libertad Conozco la libertad Porque el que me hizo libre Me hizo libre de verdad Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Oh, tu presencia, hermosa presencia Tu gloria en nosotros que se manifiesta, Señor Y fluye de los unos para los otros, Señor Gracias porque ya no esperamos, Señor, nada, Señor Más que tu manifestación salga de nuestra propia vida Porque tú estás en nosotros, Señor Dice tu palabra Que tú haces que todo el cuerpo encaje perfectamente Entonces al cumplir con la función específica Y al cumplir cada uno su función específica Dice la palabra que todo el cuerpo se desarrolla Entonces el cuerpo crece Está sano y lleno de amor Está sano, crece y está lleno de amor Santo, 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 Santo Gracias por ver el video